Bienvenidos jóvenes sedientos de la buena música, bienvenidos a este canal, a este canal donde hablamos de cantantes extraordinarios, de músicos increíbles, donde me gusta compartir mis sentimientos, mis sentimientos, por todo lo que es relacionado con este mundillo. Y hoy os traigo a Abel Pintos, que ya ha empezado a ser un clásico en este canal, os traigo una canción que hacen con Malú, una cantante de mi país, española, la canción es 100 años y voy a reaccionar a este dueto y a contaros mis impresiones. Así que vamos a ello en 3, 2, 1, dentro música. No me gusta traer el pasado, aquí hay presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta ganar las horas, son feliz y no soy feliz, no me quiero tan solo, no me faltas más amante de todos, perdiendo el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, así como si no estuviera, ahora no me encuentro en las puertas, con las manos duras, me encuentro en la arena. Por fin. Vaya, a priori parece que la voz empasta bien, esto va bien encaminado, parece que hacen un buen dueto, no siempre es así. Sigamos a ver, quede para esto, en quede para esto. No me gusta venir aquí al lado, no me gusta traer el pasado, aquí hay presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo, no faltas más amante de todos. Uy, 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 ahí parece que están muy unidos, eh. Están interpretando, lo hacen muy bien, pero parece que están muy unidos, eh. Por lo menos lo hacen bien, el montar el espectáculo. Los dos, eh, se les ve muy, muy, ahí muy apegados. Como amigos, claro, no digo nada, eh, como amigos. Los dos, eh, se les ve muy, muy apegados. Los dos, eh, se les ve muy, muy apegados. Qué bonito es el amor, eh. Qué bonito es el amor. De la amistad, eh. De la amistad. Pero sí, en serio, muy bonita la canción y muy bonita su interpretación. ¡Gracias! 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 empastan muy bien los dos a ver, que están en directo y están sonando muy bien empastados los dos parece, es que suena increíble, son dos grandes artistas a Malú, la conozco de aquí de mi país canta desde que tiene muy corta edad 16 años, viene de familia de artistas y es todo una profesional, muy buen dueto muy buen dueto bueno, 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 que bonito es el amor de la amistad ¿quién decía eso? ¿qué superhéroe era? unos cuantos ¿no? los osos amorosos superman, no sé, muchos vale, lo que me llevo más de esta canción es esa muestra de amor profesional, de amistad y que juegan con eso, ¿no? que parezca algo más porque la canción es lo que lleva lo hace muy bien porque yo casi me lo creo al menos parece que profesionalmente o amistosamente se llevan muy bien y se tiene mucho cariño y si no es que sabe mentir muy bien no lo sé pero, en fin a Abel Pintos, no deja de sorprenderme, se le ve un lado humano que me agrada, siempre lo he dicho, me gusta que grandes artistas sean humildes, sean sencillos de no ser así, pues, nos engaña muy bien yo quiero pensar que sí que lo es y Abel Pintos, pues, bienvenido por ser ya uno de mis clásicos en este canal y os quiero comentar una cosa, audiencia seguidme en mi Instagram seguidme en mi Instagram porque, entre otras cosas, aparte de las cosas que pongo, que estoy en mi de loco y hago, y todas estas cosas que ya sabéis de mí cuando me da esa hiperactividad aparte de eso ahí es muy loable que os pueda leer con mucha más facilidad cuando me hacéis una petición de alguna canción yo tengo que valorar muchas cosas pero siempre os tengo en cuenta y lo sabéis en muchos vídeos, en muchas vídeos reacciones así que os dejo mi Instagram seguidme que, aparte de apoyarme, pues, también os puedo resolver cualquier duda y puedo escuchar vuestros comentarios sobre peticiones además de eso, os pido que, por favor, os suscribáis al canal para seguir apoyándome que le deis like al vídeo si os gusta y que comentéis vuestras impresiones y también que vayáis a ver este vídeo este de aquí venga, va, ir a verlo venga vamos venga, venga y si no, pues no pasa nada que no, que sí, que a verlo